Bueno si maestro, entonces voy a cantarlo así, de esta manera Cuando quiera maestro, dice Tú eres más, algo más, mucho más que una simple canción de amor Y un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación Un beso en la espalda quemándome el alma, el corazón Tú eres más que esta canción Tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor Ay si no estoy contigo me siento perdido, no sé quién soy Tú eres mi amante, mi sueño constante, inspiración Tú eres más que esta canción ¿Cómo dice? Más que tu mano, sobre mi mano Más que la lluvia, sobre todo el labio A ver yo quiero que todo el mundo lo cante, dice Sereno, callado, discreta la antigua, pero el mejor No tengo que andar presumpiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor Amor, lo mío es amor Amor, lo mío es amor Sin truco ni pero lo mío es sincero Lo oscuro amor, no tengo que andar presumpiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo, Luchito, hay más que amor Amor, lo mío es amor Amor, lo mío es amor Y yo, Luchito, lo mío es amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero me fue podar Lo mío fue romper aquel esquema Darte un sitio como compañera Cántalo usted dice Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le de fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Y le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a tu sueño Abre que tu corazón Por eso hoy está conmigo Que más te puedo decir Tu vivías para ti Solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Hoy quiero que sea feliz Y el coro hoy se mira Así Porque le di algo más Por eso está conmigo Ay tú despéntate en tu cuerpo Pasión Ya como lo te enseña Para hacer el amor Y el coro hoy se mira Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques Que ella ahora está mejor Y eso Y eso Y llegó La voz del momento Mami Ya como lo Suscríbete a mi canal de YouTube Si Bueno, ¿dónde están esas mujeres ingratas? Porque las mujeres son malas A veces Se portan mal Y a nosotros Nos echan la culpa A nosotros nos vienen a echar la culpa Luchito Y no es así Yo creo que no es así Todavía que le doy para luz Para wifi Se pone Se pone Y dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Que ya ha cambiado mi forma de ser No, no, no Tú Tú dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que eres la misma Que sin ni lloraste Ya comerces todo mi querer Y déjame solo vivir esta vida Que sabía ternura Y por más que llores Que ruegue No pienso romperme a tanura Volvió a levantarme del suelo ¿Qué cosa? Y esa mujer que tú llamas infame Merece respeto Volvió a levantarme del suelo Y no Que tú abandonaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo ¿Dónde tú me dejaste? Ahora dice que te arrepentiste Pero ya es tarde Esa mujer volvió a levantarme del suelo Para allá en abril Que tú me dejaste Ahora dice que te arrepentiste Pero ya es tarde mujer Así Así nada más Ya como ni muchacha Salgo para allá en abril Así cosa Mano para arriba La mujer es soltera Esa mujer ¿Qué dice? Que yo te quiero Te adoro Tú eres todo y tú Tú eres todo mi querer Me dice que te quiero Ay, esta noche no paramos Vamos a gozar hasta el amanecer Esa mujer Esa mujer Tú sabes que me gusta besarte en la piel Me dice que te quiero Ya no puedo estar sin tu querer Sin tu querer Eso Pero que negros de ti Vaya que eche buen aplauso Mano para arriba La gente de la U Oye Ya tú sabes Zapotar Feliz aniversario Los quiero mucho Los quiero en cantidad Mira como dice el coro Y Zapotar ¿Qué? Cuando quiera maestro Esto dice El Nazareno Ja, ja, ja Y llegó Ya como luz Para la gente de qué La familia siguió Yo estaba en un vacilón Yo estaba en un vacilón Voy a ver lo que sucedía Oye Ferrafe Eso Cuando ya me divertía Yo empezaba a vacilar No sé de dónde No sé de dónde Una voz Vine a escuchar ¿Qué presión tiene tu rostro? Se refleja de alegría Oye Para la gente de Ferrafe Está rodeado De esta hipocresía Para Ferrafe Es el Nazareno Que te da consejo Que te da consejos buenos Nunca te faltarán En cambio a ti En cambio a ti todo lo bueno Contigo siempre estará Oye 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 El Nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos Pero que te veré Allá en los Estados Unidos Ya tú sabes La gente de Zapata Te manda saludos El Nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos Oye Memo Memo Jueve la cintura Memo Te veo esa brosura Tú ves El Nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos Ay pero que te veré Te veré Te veré Te veré Te veré Aquí la paso como es El Nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos Vaya que rico Eso Que te veré ¿Y dónde está la gente Universitario? Mano para arriba La gente de Trinchera Norte Para la gente de Agustín Norte también Ay, ay, ay Zagotán Dímelo El Nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos El Nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos Oye Si Verás sabroso Que chévere Mano para arriba Los solteros Las solteras El Nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos Esto acaba de empezar Que tú verás Tú verás Tú verás Mamá El Nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos Jueve la cintura Muchacha rica Yo sé que tú eres Salsera bonita Ojo Y llegó Ya como luz Lo sabes Tú Oye Mi gente linda Mi gente linda Es San Botal Mano para arriba San Botal San Botal San Botal Siempre para Curry Y su amor Fabiola San Botal Ya tú sabes Para Luis Y nada En guaran Oye Ya tú sabes 188 Por siempre Tu ve Tu ve San Botal San Botal El Nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos Chaca tu fono Chaca tu fono Oye Sabroso Mira como lo gozo El Nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos El tipo Tú sabes Que tú eres El tipo Oye Luchito Cada día Te veo Más gordito Ese como la Ahí Bueno Vamos a hacer un poco De música cubana ¿Dónde está la gente Que le gusta la timba? Eh Ve morir Y no aguantar No me rechacen Niña mía